¿Qué es la depuradora? ¿Y cómo es que hacen esto? Porque esto es un desastre absoluto. Pues lo justifican porque coincidió con mareas altas pleamares de altos coeficientes y entonces el agua del alcantarillado estaba muy salada. Entonces, argumentan que ese agua muy salada pues mata los microbios que hacen una parte, un proceso de la depuración que se llama depuración biológica, que es muy importante, y no están adaptadas al agua salada. Entonces, si echan agua salada se matan esos microbios y entonces ya se perjudica todavía. Entonces, no podían hacerlo, por tanto, como no podían hacerlo, ni cortó ni perezoso, tiran todo el agua de 50 días sin depurar. No concretan cuántas horas. Y cuando no concretan de cuántas horas, malo se da. Malo se da. Durante 50 días, dos meses casi, han tirado sin depurar una gota el agua allí a la boya número 13. A esto hay que unirse otros 16 días. También, informe oficial del Ayuntamiento a la Consejería de Medio Ambiente, que acabamos de recibir, durante 16 días de lluvias, en el 2014, a través de los aliviaderos, a través de estos aliviaderos, han salido a la playa un montón de agua residual, también sin depurar, que es la responsable de ese color negro que estábamos viendo antes, cuando estábamos unos pocos centímetros. De manera que, no es solamente que la depuradora funcione mal, no es solamente que la depuradora funcione muy mal, sino es que además, además de funcionar muy mal, un montón de agua, dos meses y medio, más el agua permanente del arroyo de San Juan y el Salto del Grillo, podemos evaluar muy conservadoramente que durante tres o cuatro meses, las aguas residuales no son depuradas, sino que se vierten al estuario y a la playa sin un mínimo de depuración. Esta es la situación calamitosa a la que nos ha llevado la gestión privada del agua de Aguayo. Y la permisión del Ayuntamiento y de la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente abre expedientes sancionadores, expedientes que son secretos, que no nos dejan verlos. No sabemos si los paga el Ayuntamiento, si no los paga, no sabemos cuánto dinero. Por todo esto, desde 2011, la Consejería ha abierto un mínimo de cinco o seis expedientes sancionadores al Ayuntamiento, que al final los acabamos pagando los salluqueños y las salluqueñas. Y se lavan las manos y la situación sigue como está. Por eso es tan importante la presión social y toda la fuerza que podamos hacer, también en los tribunales, también ante los jueces, pero la presión social es, como la estamos haciendo hoy, es una labor social de los movimientos sociales, inapreciable, importantísima y que la sigamos haciendo. Gracias.